La computadora, ¿qué hay en esa computadora? Las fotos, la gran cantidad de fotos, la mayoría de las fotos de su nene que murió víctima de cáncer. Y ahora Macarena quiere recuperar no solo la computadora, sino fundamentalmente esas fotos que son, además de su hijito que queda en su corazón, es lo que le queda, el recuerdo que le queda para tenerlo para siempre en casa. La computadora es una notebook, una notebook Lenovo G475, es un modelo viejito, están las fotos ahí. Hay dos discos que son rectangulares negros, que tienen todas las fotos más completas, que también nos lo llevaron. Las fotos, nada más quiero mis recuerdos. Además de la computadora, se llevaron estos discos. Sí, sí, los discos son discos externos que vienen con cable USB para conectar y guardás tu información ahí. Los usamos porque yo tenía muchas fotos de mi hijo. El hecho era tenerlo seguro, para que no se me rompa el recuerdo. Lamentablemente nos pasó esto, esto estaba en mi habitación y la computadora en la cocina, así que fueron revoloteando y agarraron las cosas para todo. O sea, hasta recién hoy nos damos cuenta de todos los que nos llevaron. Nos llevaron muchas cosas y nos ponemos a pensar, pero la verdad que a nosotros lo material no nos interesa. No nos interesa, o sea, es más para tener nuestros gustos, que trabajamos mucho para eso. Tengo a mi nena en la guardería casi todo el día para poder trabajar y tener nuestros gustos como personas, como trabajadores del día a día. Y bueno, esto la verdad que nos lastimaron el corazón. No les puedo explicar más lo que es esto. Esto no tiene nombre. La verdad es que el que robó, lo robó sin saber qué había dentro. Es así, roban, roban en todos lados. No podemos evitarlo hoy, no sé si se puede o no. No me voy a meter en eso. La verdad es que quiero encontrar las fotos de mi hijo. Es lo que más me importa hoy y como familia para poder estar bien, para poder sanar el corazón.